John Epstein es un cazador de virus. Persigue virus que pueden provocar brotes de enfermedades infecciosas. En los últimos 40 o 50 años hemos visto un verdadero aumento en el número de enfermedades infecciosas emergentes. En Bangladesh, Epstein está monitoreando un virus llamado Nipah. Causó un brote severo en 2004. Desde entonces se han producido brotes casi todos los años. El virus Nipah causa una enfermedad muy grave cuando infecta a las personas. Provoca fiebre, malestar, una sensación de síntomas parecidos a la gripe, que pueden progresar hasta llegar a la pérdida de la conciencia. Alrededor de tres cuartas partes de las personas infectadas por el virus Nipah mueren. Eso es aquí en Bangladesh. El Nipah es uno de los muchos virus presentes en poblaciones animales con el potencial de infectar a las personas. Los científicos quieren saber dónde se encuentran estos virus, cómo se transmiten a los humanos y cómo podemos evitar su propagación. La infección por Nipah es una enfermedad zoonótica, es decir, causada por un virus que puede transmitirse de animales a humanos. El virus Nipah es un ejemplo ideal de una enfermedad zoonótica, exportado por murciélagos frugívoros, que son comunes en Asia, Australia y el Pacífico Sur. Varias líneas de evidencia sugieren que los murciélagos son lo que los científicos llaman reservorios del virus. Inicialmente, lo que se detectó en los murciélagos fueron anticuerpos contra el virus Nipah, una forma indirecta de evidencia. Es decir, estos murciélagos estuvieron expuestos al virus Nipah y probablemente lo portaron en algún momento. Después, los científicos determinaron que algunos murciélagos también tienen el virus infeccioso en su sangre y excresiones, evidencia de que el virus está reproduciendo activamente. Encontramos esa evidencia en diferentes formas de excresiones, por lo que el murciélago está diseminando el virus. La última evidencia de que los murciélagos son un reservorio natural del Nipah es que ningún otro animal salvaje porta el virus. También hemos analizado roedores y otros animales como parte de una larga investigación. Y ningún otro animal porta el virus Nipah como lo hacen estos murciélagos en la misma magnitud. Y eso nos dio una imagen muy completa de que efectivamente son un reservorio natural. En Bangladesh, menos del 4% de los murciélagos frugívoros son portadores del virus. A diferencia de las personas, los murciélagos infectados no se enferman. El virus se replica en su cuerpo y se transmite de murciélago a murciélago. ¿Cómo se propaga el virus de los murciélagos a las poblaciones humanas? La gente caza murciélagos y come su carne durante todo el año. Pero aquí, ese no fue el origen de los brotes anuales. Los brotes ocurren principalmente entre diciembre y marzo, época del año en que en algunas áreas se recolecta y vende la savia de la palma datilera. Los científicos descubrieron que cuando la savia de la palma datilera gotea en el recipiente para su recolección, los murciélagos la beben y pueden contaminarla con su saliva u orina. Si una persona bebe savia contaminada, puede infectarse con el nipa y luego transmitir el virus a otras personas a través de la saliva y otros fluidos corporales. Entonces, si hay partes del mundo donde están presentes los murciélagos y el virus está infectando a las personas y no lo sabemos, bueno, eso es una bomba de tiempo a punto de explotar. Epstein está ahora monitoreando murciélagos frugívoros por toda su área de distribución. Quiere saber cuáles poblaciones portan el virus y el riesgo potencial de transmisión a los humanos. El primer paso es atrapar murciélagos de diferentes poblaciones. Uno de los aldeanos se acercó y nos sugirió que empleáramos algunos talentos locales para ayudarnos a atrapar murciélagos. Y así llegaron Pitu y Gopher. Pitu y Gopher eran ante todo cazadores de murciélagos y tenían una increíble comprensión del comportamiento y la ecología de los murciélagos, por lo que sabían exactamente dónde colocar redes y cómo atraparlos. Con el objetivo de atrapar murciélagos para su análisis, el equipo ata postes y redes a las copas de los árboles del bosque. Los murciélagos a menudo usan corredores en el bosque como rutas de vuelo. Podemos verlos, podemos ver dónde hay claros en el bosque y según eso colocar nuestras redes. Lo que estamos haciendo ahora es probar la línea para asegurarnos de que no golpee ninguna rama cuando la subamos y bajemos. Cuando volvamos esta noche, abriremos la red, la elevaremos y es cuando comenzaremos las capturas. Pitu y Gopher pasaron de cazar murciélagos a apreciar plenamente la importancia ecológica de los murciélagos. Los murciélagos vienen de lejos y traen frutos de otros países, frutos que no tenemos aquí. Los frutos caen al suelo y crecen nuevas plantas. Apaguen las luces. Ahora solo necesitamos murciélagos. Bien. Abajo, abajo, rápido. Vamos a bajarla. Rápido, rápido, rápido. Deprisa, apúrate, baja, baja. Vamos. Hay que tener mucho cuidado con las alas. Tienen muchos huesos delicados. Los murciélagos son animales angulares. Cada sección de su anatomía es angular. Es como si tuvieran púas y ganchos por todas partes. Ahora ya va la cabeza. Bien, lo lograron. Buen trabajo. Después de atrapar a los murciélagos, lo primero que hacemos es llevarlos dentro y anestesiarlos para reducirles el estrés y la ansiedad, para que nos permitan trabajar con ellos de manera segura. Después de que el equipo recolecta muestras de sangre y excreciones, a los murciélagos se les da una merienda para ayudarlos a recuperarse. Alimentamos a los murciélagos con jugo de mango porque en el transcurso de la noche no han comido mucho y les hemos sacado sangre, por lo que pueden deshidratarse un poco. Y parece que les gusta. Es una pequeña recompensa por participar en nuestro estudio. Las muestras se envían al laboratorio para determinar si el virus está presente y, si es así, analizar su composición genética. El monitoreo continuo tanto en murciélagos como en personas podría revelar si el virus está cambiando con el tiempo y se está volviendo más infeccioso. Una preocupación es la mutación del virus. Es posible que el virus Nipah mute cuando pasa de un hospedero murciélago hacia los humanos y pueda adaptarse a un hospedero humano y transmitirse más fácilmente. Los científicos también están buscando el virus Nipah en poblaciones de murciélagos cercanas a grandes centros urbanos, donde un brote podría ser devastador. Esta es una colonia situada en un parque rodeado del ajetreo y bullicio de la ciudad y sabemos que estos murciélagos portan el virus Nipah en la mayor parte de su área de distribución. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si portan el virus Nipah en medio de una ciudad de 12 millones de personas? Parte de lo que sabemos sobre el virus Nipah es que necesita una forma de salir de los murciélagos y entrar en las personas. Todavía no sabemos de una vía de transmisión clara, pero es importante responder esta pregunta si esperamos evitar un brote en una megaciudad densamente poblada. La coexistencia de los humanos con la vida silvestre puede tener consecuencias mortales. Determinar dónde las personas corren mayor riesgo y comprender cómo nuestras actividades pueden contribuir a las propagaciones puede ayudar a reducir futuros brotes. Es fácil entender por qué la gente pensaría que si la vida silvestre es el origen de todas estas plagas, de todos estos problemas, ¿por qué no simplemente deshacernos de ella? Y la verdad del asunto es que no podemos darnos ese lujo. La vida silvestre es de una importancia fundamental cuando se trata de equilibrar nuestros ecosistemas y para nuestra propia salud. Necesitamos aprender a vivir con ella de una manera mucho mejor que a su vez reduzca nuestro riesgo de enfermedad. La vida silvestre es de una manera mucho mejor que a su vez la vida silvestre.